y muy buenas bandas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo cinco cambios de android 10.0 en los dispositivos galaxy con one ui 2.0 estos puntos o cambios no es un top ni nada solamente son cambios que me han gustado a mí personalmente si te gustaron a ti otros puedes notar en la descripción y comencemos el vídeo bien manda el primer cambio es el fondo dinámico ahora como pueden ver cada vez que encendemos la pantalla va a ir cambiando pues el fondo ahí tenemos unas flores rojas y ahora tenemos una ciudad como cambiamos esto o como cambiamos otros fondos que queramos muy sencillo de la parte derecha deslizamos hacia acá y como pueden ver aquí damos tres puntitos seleccionar categoría aquí nos van a aparecer distintos por así decirlo fondos de pantalla en este caso voy a descargar este que dice vida para que vean que se puede hacer otro yo tengo ya descargado este de mascotas pero esperemos que aparezca el que dice vida ya que se va a instalar ahorita bien manda una vez descargado e instalado el dispositivo lo aplica automáticamente aquí como podemos ver dice 2020 vamos podemos seguir viendo los wallpapers que trae se ven muy bonitos lo único que no me gusta es de que solamente podemos seleccionar los que ya trae samsung me gustaría que hubiera más que pudimos escoger desde la galería pero pues por el momento está bien espero que los añaden una futura actualización este me gusta porque pues ya no tenemos el mismo fondo de pantalla o en el que es en este caso traía mi m30 que iba cambiando pero solamente eran de de galaxy ahora son un poco distintos y bueno ahora pasemos a la siguiente el siguiente es el teclado el de google ahora o cualquier teclado antes aparecía desde la parte inferior del dispositivo como pueden ver aquí está la pantalla y ahora aparece un poco más arriba para evitar un error bueno que a mí me pasaba en mi caso no sé si a ustedes que cuando estaba escribiendo se ponía este presionaba perdón la barra de espacio y se me cerraba las aplicaciones porque el dispositivo detectaba un swipe aquí y pues ese yo tengo los botones ocultos para poder tener más pantalla y eso me molestaba ya que seguido cada vez que tenía el teclado en pantalla escribió el espacio se me cerraba las aplicaciones es un cambio bueno que ahora podemos tener el teclado en alto como pueden ver ya no aparece desde la parte inferior como lo activamos vamos a ir a la configuración vamos a ir a pantalla vamos donde dice barra de navegación y aquí como pueden ver si mostrar botón para ocultar teclado ya lo podemos ya lo tengo desactivado ahora vamos a abrir otra vez el teclado como pueden ver ya tengo el teclado en la parte inferior que es lo que no me gusta vamos a volverlo a activar como lo tenía y ahora ya pueden ver cómo aparece el teclado desde la parte un poco más arribita de la pantalla buen cambio por guay 2 me manda el tercer cambio es para salir de las aplicaciones en este caso los juegos es lo que más afecta aquí ya que yo juego juegos sencillos no tan tan demandante y son juegos que pues uno nada más quiere estar jugando un rato y pues así si quieres checar como quiera pues la hora o cuánta batería te queda tienes que ir hasta arriba y bajar la barra de notificaciones en juegos online es muy decisivo descuidar un poco el dispositivo para checar la barra de notificaciones en este caso no ya que como tengo los botones ocultos de cualquier lado de la pantalla podemos abrir la barra de notificaciones al igual que en el caso anterior ya no se va a cerrar las aplicaciones que se abran aquí como pueden ver abre el panel de notificaciones ya no se va a cerrar por haberlo deslizado tengo que abrir y volver a deslizar para que se cierre al igual que la barra de notificaciones como les digo de deslizó para un lado se abre esperemos que se oculte le deslizó para el otro lado se vuelve a abrir es un buen punto ya que a veces estamos jugando y no alcanzamos a abrirlo hasta arriba deslizamos hacia abajo o deslizamos de un lado y ya tenemos la barra de notificaciones bien por guay 2 el siguiente es más que nada un lavado de cara que le hicieron a cuidado del dispositivo vamos a ir a los ajustes ya que tenemos los ajustes aquí vamos donde dice cuidado del dispositivo y aquí como pueden ver ahora es una interfaz más bonita se ve mucho mejor más limpia y ya nos aparece más los gráficos más bonitos y más intuitivos como pueden ver batería un día y tres horas me quedan almacenamiento tengo 56 de 64 gigas utilizados memoria 2 llegas 2.2 llegas de 4 eso es lo que me encanta que ahora hicieron un bonito lavado de cara de cuidado del bien por guay 2 el siguiente apartado es sobre una función súper básica que utilizamos yo creo que si no el 90 al 100 por ciento de las personas que es la captura de pantalla vamos a abrir en este caso de esta aplicación de youtube la captura parte está la vida era presionando en mi caso volumen abajo y encendido un segundo pero no bloquee presionando volumen abajo y encendido y ya se tomó a la captura y ya se guardaba en este caso tenemos ahora la función de verla y tres funciones más vamos a tomar nuevamente otra la primera función es la que más me gustó que presionamos y toma una captura larga baja el dispositivo y toma la captura volvemos a presionar y toma otra captura volvemos a presionar y toma otra captura que es lo que hace simplemente nos hace una captura larga y pues podemos ver la captura de la aplicación completa ya no necesitamos aplicaciones externas o tener captura tras captura dándole scroll hacia un lado ahora simplemente es en una sola imagen hacia abajo como quedaría la aplicación si estuviera en pantalla completa así larga y la otra dos funciones es el de recortar o compartir bien por guay 2 bien manda pues ya hemos terminado con este pues por así decirlo mis 5 apartados que más me gustaron de la nueva actualización de guay 2.0 con android 10 en los galaxy espero que les ha gustado ustedes pueden dejar en la descripción cualquier apartado u otras funciones que le hayan gustado de esta nueva actualización espero que les guste el vídeo si fue así den like y hasta la próxima chao chao